Un hit, Siete Tenedores, según la revista Weekend. Ya lo dije, vamos a hablar de Fizz 2003. Y para ello están con nosotros Jonathan Herzeg y Lucas Campónico. ¡Por fin una buena iniciativa, Julio! Porque es gratis, porque ustedes son cagados. Porque no tenemos plata, porque no nos pagan. Oiga, en breve y corto homenaje, Jonathan, ¿cómo definiría Fizz 2013? Un encuentro de colaboración para hacer de este país un país mejor de verdad. Eso. Y con entretención. Y de forma entretenida y distinta, porque sacamos, en el fondo, los contenidos de los lugares cerrados, un seminario, unas charlas, y trajimos a 70 invitados de todo el mundo a contar sus distintas experiencias. Y invitamos a los Café Tacúa, y a Fito, y al profesor Maturana, en cinco días de entretención. Pero la verdad es colaboración pura. De eso se trata el Fizz. ¿Y cómo se consigue, Lucas, esta colaboración? ¿Cómo se arma esta red? Uf, tomando conciencia de que es necesario, de que la sustentabilidad, toda la innovación social no es una moda, y que es nuestra responsabilidad como seres vivos hoy, nada, empezar a actuar. Se habla mucho de que el futuro depende de los jóvenes, y el futuro depende de los que tomamos decisiones, y no somos tan jóvenes. Y yo les voy a contar a ustedes en solo dos minutos y doce segundos, que es Fizz 2013. Mírelo. Hola, te vamos a contar que en octubre, juntos, vamos a hacer un festival único. Urbano. Inclusivo. Moderno. Global. Diverso y ciudadano. Desde Chile. Para todo el mundo. Con charlas. Música. Talleres. Fiestas. Vamos a celebrar la innovación. La sustentabilidad. La colaboración. Vamos a pensar en un país mejor. Pasándolo increíble. Fantástico. Salvaje. Caballo. Playa. ¿Le pasamos playa? Bacán. Pulento. La raja. Notable. Maravilloso. Topísimo. Sobrenatural. La zorra. Miren rockstars y cerebros de todo el mundo. Tómate la ciudad, pero con responsabilidad. Atina, participa, avíspate. Cáchala. Actívate. Responde. Colabora. Ráscate donde más te pique. Celebra. Si un héroe, propone. Somos muchos. Somos muchos. Somos muchos. Somos muchos. Seremos más. Juntémonos. 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 produjo en un show distinto, porque lo que hemos hecho es mezclar contenido y música, estamos en la mitad del FIS hoy día, y partimos ayer, y nos quedan otros tres días más, y en el fondo, bueno, nos han dicho muchos no por distintos lados, y algunos sí, y así se fue dando. ¿Y qué queda desde mañana viernes hasta el domingo? ¿Qué es lo que queda del FIS todavía para que la gente concorde? Bueno, mañana, entre las nueve de la mañana y las cuatro de la tarde, nos tomamos de manera responsable el barrio Las Tarrias, tenemos un escenario en la calle Villavicencio, tenemos el Mavi también con charlas, y talleres en distintos cafés, donde la gente puede ir de forma gratuita a escuchar distintas historias, a escuchar música también, vamos a tener distintos músicos, se nos sumó la Municipalidad de Ñuñoa mañana viernes, la Plaza Ñuñoa, entre cinco de la tarde y diez de la noche, va a haber bandas y música de rock también participando, el sábado tenemos el Parque Bicentenario de Itacura, de forma gratuita, donde va a estar el tipo que inventó Wikipedia, que se llama Jimmy Welch, pero también va a estar tocando Kevin Johansen con sus músicos, Pedro Piedra, Andrés Echeverry, Los Aterciopelados, otras charlas increíbles, y el domingo cerramos en el Movistar Arena con 15.000 personas gratuitas, también primera vez que se hace algo así, donde va a estar la Fran Valenzuela, Café Tacu, Ajepe, Bayano, una banda chilena que se llama Manu Abanda, etc. Oye, seguramente la gente estará preguntando, es gratuito, pero hay que conseguir boletos, ¿no? Mira, hicimos varias cosas, las charlas uno se inscribe a través del sitio que es el www.fiz.org, todavía quedan algunos cupos, y hay escenarios que son grandes, hay calles, entonces en el fondo uno puede ir y escuchar. Y las otras entradas estuvimos sorteando durante los días de comunicación, les trajimos algunas de ustedes también para que sorteen y para que nos acompañen. Tenemos entradas en el Facebook, seguramente va a salir toda la información en nuestro GC, así que si usted quiere, métase al Facebook y se van a ganar estas entradas, véngala a retirar mañana temprano, sí, nos dicen desde dirección. Bueno, Luca, ¿por qué sientes que hablaste de la responsabilidad de la innovación social? ¿Qué es tarea de todos? ¿Por qué no nos desarrolla ese día? Porque de pronto siempre le dejamos todo a los demás, ¿no? Hay una frase que escuché el otro día que dice, cuando uno no es parte de la solución, de la solución es parte del problema, ¿no? Y bueno, uno, generalmente nosotros como sociedad siempre estamos en víctima, ¿no? Recién escuchaba, yo no conozco la política chilena, así que soy medio inimputable, si Piñera o el otro o aquello, la realidad es que un gobierno son todas las personas que conforman un país y hay que abrazarse de ese concepto y no esperar que haya gente que solucione nuestros problemas, sino nosotros trabajar para solucionarlos. Y en la política, en la sustentabilidad, en todos los ámbitos, hay que hacerse cargo. Y eso es lo que invita a la innovación social y lo que invita de alguna manera a un festival tan increíble y tan bien producido como este FIS. Cuéntame tu innovación, porque tú tienes una historia con los botones, ¿no? Los botones desechados, ¿cómo es eso? Sí, digamos, la innovación de los botones la cuento, pero para mí, primero, y es algo que me interesa como posicionar, como comunicador, es que la innovación social no hay que verla como algo increíble, donde uno fue al espacio e inventó la última máquina que iba a solucionar todo, sino que tiene que ver con empezar a entender lo obvio, a hacer las cosas bien. Nuestra idea con los botones fue muy sencilla, fue ver materia prima en donde otros veían basura, ¿no? Hay un montón de estadísticas, el 80% de los desechos de la basura se puede reciclar y existe lo que es la basura silenciosa, que es toda esa basura industrial que va de las fábricas a rellenos sanitarios y que pasa desapercibida y que es gigantesca en todo el mundo. Solo para que tengan una idea, atrás de cada kilo de basura doméstica hay 70 kilos industriales, de los cuales nadie habla. Y bueno, nuestra innovación, y fue muy de sentido común, fue empezar a trabajar con eso, a ver materia prima ahí. Y hacemos productos de diseño. Hacen productos de diseño con esos botones de desecho, digamos. ¿Sí? ¿Sí? Que se desechaban. Claro. Equivocadamente. Oye, fíjate que, Jonathan, que llama la atención también lo bien que le está yendo a la feria en convocatoria, la gente está interesada, está buscando... Necesita quizás estos espacios que nos están a menudo a disposición de ellos. Absolutamente. Ha sido mucho espíritu de colaboración para que esto resulte. Tuvimos muchos rostros de los distintos canales que les fuimos a sacarte algunos saludos y después, digamos, un problema nos decían, no, no se puede poner este porque este es de otro canal o es de uno. Bueno, al final pasaron por todos lados. Y eso fue bien interesante. Y así ha colaborado mucha gente porque como que hay mucha gente que está tratando de cambiar realmente las cosas y no tiene un espacio. Y este espacio que es gratuito, que es masivo, donde Santiago también es un protagonista principal, en el fondo, ha servido para que cada uno aporte un poco un granito a esto. ¿Por qué, Lucas, no invita a la gente a que vaya a Facebook estos tres días que quedan? Que vayan. Yo me sorprendí como cualquiera que pueda ir. Estoy feliz. Hoy fue un día entero, desde la mañana hasta ahora, que terminó impresionante, con mucha energía y la verdad que no se lo pueden perder. Un evento así, internacional y gratuito, no se lo pueden perder. Nunca me gusta convencer a nadie. Así que yo la estoy pasando muy bien y bueno, de hecho me quedo estos días que quedan para seguir disfrutándolo. Cambié el pasaje. Me iba a ir y me quedo. Muchas gracias por venir, Lucas. Jonathan, muchas gracias. Invitamos a toda la gente. Fils 2013 quedan tres días espectaculares. Ya dimos el menú. Les quiero agradecer. Y nosotros cerramos con música chilena, con música nacional. En el set de esta, la banda Santa María. ¿Dónde termina mi pena que pudimos resolver? Tengo la rabia revuelta, tengo un cuchillo clavado en...